¿Cuáles son las grandes inversiones para el coche? Estamos haciendo grandes inversiones solo para el coche. Y el coche cuando más autopistas pones, más coches caben, más coches entran en la ciudad. Por tanto, esta que es una cierta política, a partir de momento uno se ve que no puede seguir haciendo carriles y más carriles, rondas, circunvalaciones, avenidas, porque estás llamando al coche. Y yo creo que conforme uno se va acercando a finales del siglo XX, se va dando cuenta de que esto ya no es posible, ya no es sostenible y que hay que darle un trato en el cual la movilidad, por una parte a pie, la movilidad en bicicleta y sobre todo la movilidad en transporte público, debe ser la prioridad. Y aquí es donde hay una auténtica revolución. Bueno, pues había compañías que funcionaban cada cual por su lado. Una compañía de los ferrocarriles estatales, una compañía de los ferrocarriles, lo que allí se llama la comunidad autónoma de Cataluña, una compañía de metro que era del ayuntamiento de Barcelona y algunos ayuntamientos más. Unas 300 compañías de autobuses, unas públicas, otras privadas, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de coordinación. Bueno, todo esto cada cual se hacía sus horarios, sus tarifas y aquello era muy difícil de integrar en un único transporte. Por tanto, hacía falta que hubiera una autoridad única que fuera la que emitiera todo lo que nosotros llamamos los tickets, los títulos de transporte para todos, que un mismo título de transporte sirviera para todos los autobuses, fueran de quien sea, el metro, etcétera. Y para ello hacía falta creer esta autoridad del transporte metropolitano. Bueno, esto no fue un proceso fácil, como nunca son estos procesos de coordinación. Fue un proceso político donde básicamente participaron tres administraciones, que eran las tres más importantes. Por una parte era el gobierno de Cataluña, el gobierno regional de Cataluña, por otra parte el Ayuntamiento de Barcelona y por otra parte la entidad metropolitana que reunía a los demás municipios de la metrópolis. Se consorciaron, hicieron un consorcio, una entidad única, y este órgano era un órgano en el seno del cual, como no había mayorías, porque había igualdad entre unos y otros, todo tenía que acordarse, todo tenía que pactarse. Solo podía avanzarse a través del acuerdo. Y este es un mecanismo que la verdad que ha resultado útil y que ha permitido el hecho de establecer, repito, lo que es básico, una autoridad única, pero participada, donde todos tienen una mesa de consenso, de tomar decisiones. En el momento en el cual, además, esta autoridad tiene la capacidad tarifaria de fijar tarifas y de vender los títulos de transporte, pues usted se podría imaginar que esto le da una gran capacidad, porque es quien le acaba pagando los servicios a cada compañía de autobús, a cada compañía metropolitana, etc. Estamos hablando de un sistema de transporte, por lo tanto cada cual tiene que hacer el papel que le asignan a este sistema. Y se le va a pagar por el papel que hace en este sistema. Renuncia a las propias tarifas y tiene que integrarse en una tarifa única. Y, bueno, evidentemente esto, como todo, como todo proceso de coordinación requiere renuncias, pero te da también garantías de poder participar en un sistema que es mucho más eficiente, desde el punto de vista, primero, de los servicios de los ciudadanos, pero luego también mucho más servicio desde el punto de vista económico, porque evidentemente evitas duplicidades, si hacen los autobuses que están haciendo lo mismo, pues lógicamente intentas coordinar, intentas que pueda haber, con un mismo billete tú puedes bajarte a un autobús, subirte a un metropolitano, cuando acabas bajarte del metropolitano y subirte a otro autobús, y todo ello sin pagar dos veces. Y todo esto da una gran potencia, da una gran capacidad de servicio al ciudadano, pero da también una gran capacidad organizativa y una gran capacidad, digamos, de negocio a las empresas. En España y en Europa se considera el transporte público, pues forma parte de lo que llamamos el estado del bienestar, y por tanto el conjunto de lo que sufraga la tarifa de lo que pagan todos los ciudadanos no llega a pagar el 50% de los costes del global sistema. Y por tanto las administraciones tienen que aportar también el otro 50%. Por tanto, no hay excedentes, sino lo que hay es la necesidad de una aportación, pero repito, esto se considera que forma parte de este salario social, de este estado del bienestar, donde la movilidad es uno de los derechos protegidos y en cierto modo primados si es que se utilizan medios de transporte sostenibles.